Con la información, sólo la mitad de los candidatos a la presidencia municipal de la capital del estado se presentaron ante la convocatoria de una asamblea popular organizada por ciudadanos y su mayoría jóvenes, estudiantes, entre otros de la Universidad de Guanajuato. Llegaron tres de seis aspirantes que están contendiendo ahí en la capital del estado este encuentro con la sociedad civil. El candidato de la coalición Juntos para Servir, Pri Verde Panal, Edgar Castro Cerrillo, ni siquiera respondió a la convocatoria. Después dijo que como no le había llegado de manera formal una carta, sino que sólo lo invitaron por redes sociales, pues no había considerado importante asistir. El candidato del PRD, Roberto Loya, y el del Partido Humanista, Rubén Nieto, quienes habían confirmado su participación, no llegaron a la cita. Los tres candidatos que estuvieron ahí presentes para escuchar a estos jóvenes, alrededor de una cincuentena de jóvenes, cien en los mejores momentos, no se quedaron todos, fueron Ruth Lugo del PAN, Alejandro Candelaria de Morena, y Javier Adame del Partido del Trabajo. Vamos a escuchar algo de lo que pasó ahí. Este es uno de los jóvenes organizadores del evento, de nombre Diego. Como los candidatos, y sobre todo ustedes que se tomaron un tiempo de sus clases, de su trabajo, de lo que sea, por asistir a este ejercicio y conocer cómo van las cosas y las propuestas, ¿no? Por otro lado, nosotros como ciudadanos organizados, queremos dejar en claro que la intención de realizar este ejercicio no es ninguna más que la integración de la sociedad con la política, que efectivamente se realice una democracia y que no estemos solamente quejándonos de lo que sucede si no participamos de ninguna forma. Reiteramos un carácter apartidista, ya que no pertenecemos ni apoyamos ninguna corriente en concreto, estamos abiertos a escuchar las propuestas de todos. Estaba moderando ahí en la mesa la periodista Verónica Espinosa, de la revista Proceso. Entre otras cosas, se plantearon temas como los siguientes. La atención a jóvenes con problemas de drogadicción y tendencias suicidas en barrios de la capital. Se mencionó específicamente el barrio del Carrizo. Ante esto, los candidatos respondieron con promesas de programas de prevención. Escuchamos una de las reacciones. Otro joven asistente a la asamblea ante las respuestas de los candidatos. Él se llama Daniel. Su único pasajero son las drogas. No tienen en qué ocuparse, pero por una razón muy simple. Nadie, a nadie le ha importado. Es un callejón en el que si ustedes van, el 90% de los que viven ahí, viven en una situación triste. Es en el Carrizo, en el callejón de Manantial. Cualquiera que entre ahí, se va a volver a dar cuenta. Y yo no he visto que nadie hable de ellos, yo no he visto que nadie hable de las personas que se encuentran en esas situaciones. Y me da mucho coraje porque ahí van chavos a suicidarse. Los chavos de aquí de las calles van allá a morirse. Bueno, pero las cosas no caminaron de manera terza, digamos. De pronto el diálogo se había interrumpido, presuntamente por amenazas de un militante del PAN, Rubén Esquivel, que además es pareja sentimental de la candidata del PAN a la alcaldía, Rod Lugo, quien trató de censurar a un joven, Gabriel Andreu, que quería participar, probablemente quería refutar algunas cuestiones. Se le identificó posteriormente como un joven prista, pero eso no le quita su derecho a expresarse. Escuchemos lo que dijo Gabriel Andreu de lo que le ocurrió, el roce que tuvo con Rubén Esquivel, militante del PAN. No se te vaya a ocurrir decir nada porque ya te tenemos bien checado. ¿Qué pasa ahí? Me voy para allá y el señor me va a seguir. Me están tomando fotos. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Se supone que es un libre ejercicio democrático. ¿Y qué está ocurriendo? No se vale. Mi vida está en peligro y el señor amenazándome. ¿Cómo te llamas? Soy Gabriel y sí soy prista, claro que sí. Pero esto no tiene nada que ver porque creo que estas cosas ya se están saliendo de control, señores. Y hay que poner una hasta aquí, la verdad. ¿Y estudiante de qué vez? Bueno, salí de ciencia política y voy a ir a poner mi denuncia al Ministerio Público y con las autoridades correspondientes porque esto ya creo que ya excedió un nivel. Y la neta tampoco se vale. Lo que pasó en el foro de tardes de café es algo, hay que suponer, esto es un ejercicio democrático. Esto, esto es una guerra, tú dices, es una cochinada. ¿Es la pareja de la candidata? Ah, sí, sí, el señor es el que está amenazando. Me comentan que es la pareja del candidato. Nos situamos un poco las cosas en contexto. Gabriel quería intervenir, pero se acercó este militante del PAN, Rubén Esquivel, para decirle, te tenemos checado, no vayas a preguntar nada, como evitando que metieran problemas a Ruth Lugo, lo que no parece muy democrático. Sobre ello también habló Ruth Lugo, se lo preguntaron los periodistas, esto dijo. Yo atendí a la recomendación de todo mi equipo de decir que no me presentara porque podíamos esperarnos eso y muchas cosas más. Sin embargo, en atención y en respeto a los medios de comunicación que ya estaban presentes aquí en el lugar y en respeto a la sociedad que estaba haciendo la convocatoria, yo acepté venir, aún con el riesgo de que se volvieran a presentar este tipo de situaciones y que desde luego, claro que les molesta, porque al final de cuentas, mi gente ya no va a permitir que se me vuelva otra vez a tratar de la misma manera y que aparte se me denoste y que en las redes sociales se me haga ver como la persona que no soy, porque simple y sencillamente ellos persiguen un fin político y no nos hagamos. Ustedes vieron al chico, la pulsera que traía, la presencia aquí, aún cuando no estuviera su candidato, es simple y sencillamente un acto de donde venir a sacarlo a uno de sus casillas y a venir de una u otra forma a provocar.